Todavía, esto que dice Hasta cuando Ay, nunca comprendí tu amor cuando llego y se fue Llega de estos los momentos que a tu lado me ofreciste ahí solo Quisiste divertir conmigo un rato Luego, todas mis ilusiones las dejaste a tu lado Porque alguien cercano a mí te cae ¿Dónde estabas tú? Te sentías muy orgullosa de tener mil pre Yo no estaba bajando por mi fe Yo no tengo una vida por mi fe Ay, yo que me estaba enamorando de ti locamente Tanto, tanto tiempo tenía de no ser tan alegre Yo me encontraba que casi al abismo caigo Tanto, tanto tiempo tenía de no ser tan alegre Yo no tengo una vida por mi fe Tanto, tanto tiempo tenía de no ser tan alegre Ay, no volveré a enamorarme Se fue el amor de mi pecho Buscaré un lugar bien lejos donde refugiarme Ya se alejaron y se esperaron Sin ti que te de regreso Muchas gracias por brindarme nada Ay, nos veremos de nuevo Muchas gracias por brindarme nada Ay, nos veremos de nuevo Señor Oye, gracias por brindarme nada Oye, gracias por brindarme nada Lléveselo al compadre Jorge Luis San Juan Solaje Y el que pone a sonreír a Colombia Es mi compadre Juana Madrid Sonrisa sin límite Sonrisa sin límite Sonrisa sin límite Gracias por brindarme Corona Se lo presento Oye, ayúl Ayúl, ayúl, ayúl Ay, ¿para qué me quieres culpar si tú eras para mí? O pa' guapar sediento, ¿pa' acaso no recuerdo ya que me sentí por el culo? La miel de tu bebé, pero una vez te vi partí Me quedé en el intento, dejaste de regalar a ti Son al aire ¿Y entonces para qué decir? ¿Y entonces para qué decir? No te amaba si no es cierto Decí que no te amaba, se dan ella mis canciones Y que Freddy Bolida nunca le cantó a su tierra Que la cumbia y el forro no son el sentir más noble Que todos los troveros de la región sabanera Dime por qué contigo todo el mundo Nacen y llevarte como la sangre y mi venas Pero un día te mandaste Decirme por qué, ni para dónde ¡Ay, peluca! Pero un día te mandaste de mi tierra Decirme por qué, ni para dónde Ahí te quise con el alma Ya sabes, amarte más no pude Volaste por rumbo hacia la nube Ay, salta y ya no podía cansarte Yo cuando de la nube te bajaste demasiado tarde Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Oye, Julián Yo soy la María Celeste Apenchichono, hermano Los canquins Los canquins Y que se forme la valla bundina ¡Brigando, brillando, brillando, brillando! ¡Ay, en mi hija! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Los amigos que te vieron con él Oliendo ¡Cachaca! ¡Cachaca! Y mientras yo Muy solitario Como llanero Porque tú a mí me dijiste que ibas de viaje Donde está mi yo en la alba Y ahora dices tú Que no es así Y que era un frío Que está allá Y te invito a salir Y te invito a salir Y te dio pena Decir que no Y ahora dices tú Que no es así Y que era un frío Que está allá Y te invito a salir Y te dio pena Mira mi cara Ve, yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón A juiciarte vamos Aunque el güibio Aunque el güibio Mucha chau chau Y te invito a salir Y te invito a salir Ahora todo lo divertimos Y voy a hacer un disparate ¡Baila con Chaca! 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 Los hombres Solamente los hombres Les voy a preguntar Tienen que contestar sí o no Pegan cacho Pegan cacho En sabana larga Si pegan cacho Dicen los hombres Si pegan cacho Es que Lo que más duele Lo que más duele es el cacho El cacho no duele tanto Lo que duele es que se sepa Eso sí duele Ahí Que vaya uno pasando por la esquina Así le digan Ahí va el cabronazo Ahí va el cabrón En sabana larga No pega cacho No fue uno Fueron tres Los amigos que te vieron con él Moliendo caña Y mientras yo Muy solitario Como el llanero Porque tú a mí me dijiste Que ibas de viaje Lo de tu amigo De mi misma Y ahora Diz de tú Que no es así Y que era un crimen Y que era un crimen Que estaba allá Y que te invito a salir Y te dio verdad Y que te perdone yo Que te perdone yo Como si yo fuera el santo que yo Y a mi cara Ve yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón A juiciarte A juiciarte Nunca el juicio Nunca el juicio Mucha ya juiciarte Yo me iba a casar contigo Por ponerlo a la pata Ahora vamos a lo divertir Por hacer un buen arte ¡A mi compañero Maralto, la desma!